Hemos hablado sobre este tema porque el Banco Unión habilitará más de 200 agencias a nivel nacional para atender a las personas de la tercera edad que cobrarán su renta de dignidad y su jubilación. Entre tanto, el Senacir asegura que sólo familiares podrán cobrar la renta de aquellos beneficiarios que no puedan acudir. Todas las sucursales del Banco Unión a nivel nacional están habilitadas para el pago de la renta de dignidad a excepción de las que se encuentran en Copacabana y Patacamaya. Además, en Pando, la atención se ajustará a las disposiciones de las autoridades regionales. Las oficinas del Banco a nivel nacional se están encargando de sacar las fotocopias, por un lado. Por otro lado, los carnets caducados valen. Por otro lado, la persona que cobra, si yo estoy yendo a cobrar por mi mamá, el carnet que vale es el número de carnet de la persona que está cobrando. Así también, a partir de la próxima semana, los empleados públicos podrán cobrar su salario en cajeros automáticos para que no tengan que asistir a las sucursales. Y se empiezan a pagar, pero bancarizado. Es decir, ellos pueden retirar de los cajeros automáticos, pero ya no necesitan asistir al banco. Pero les estamos pagando sus emolumentos en primer día del mes. Es importante hacer conocer que sólo familiares podrán cobrar la renta de dignidad de quienes no puedan asistir a las sucursales del Banco Unión. La reglamentación no alcanza a amigos o vecinos. Deberán portar la cédula de identidad del beneficiario y una carta autorizando el pago, acompañada de firma y huella digital. Pero en el caso de que haya gente inescrupulosa que esté utilizando esta forma para salir beneficiadas de una muy mala manera, es que nosotros, como Senacir y también en coordinación con el banco, para recabar la información de las personas que cobren, se van a hacer fiscalizaciones y además se van a recibir denuncias de los mismos asegurados en caso de que haya habido falsificación de firmas o falsificación de la huella digital y se van a pasar las denuncias al Ministerio Público. También hubo quejas de familiares que acudieron a las sucursales y les pidieron la última boleta del pago de la renta de dignidad, aunque el Senacir sostiene que no es necesaria. Se piden la última papeleta de pago de la persona por la cual se va a cobrar y lamentablemente en el comunicado ese requisito no está y ellos dicen, se supone que usted tiene que traer. No, no se supone, estamos en crisis, las personas son de ochenta y pico de años y ellos deberían informar. Todas las agencias del Banco Unión están autorizadas al pago de la renta de dignidad y jubilación. ¡Gracias! ¡Gracias!